Seguimos en el CFO Summit y ahora vamos a estar hablando con Daniel Artana, seguramente un conocido de todos ustedes, es economista jefe de FIEL y además columnista de cronistas, así que habitualmente lo leen también por ahí, además su voz es muy valiosa para tratar de ubicarnos un poco en el escenario de lo que viene de la macro y cómo bajamos a tierra la situación para las empresas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Daniel, empecemos con posición tema CEPO, pero decime, ¿ese principal tema del CEPO está bien que empecemos por ahí? ¿Pensás que hay un tema más importante hoy en la agenda de lo que tiene que ver tanto con la macro como de la planificación de las empresas? ¿Cómo ves ese escenario y cómo ves hacia dónde va, obviamente? Yo creo que lo que el CEPO, y ahora te voy a aclarar un poco, tiene varias dimensiones y en alguna medida está relacionado. Yo creo que hoy la principal duda que despierta el programa económico, dada la convicción fiscal que ha demostrado el presidente y su equipo de gobierno, tiene que ver con la convergencia hacia una inflación más baja y que eso no nos deje metidos en un problema cambiario que después requiera ir para atrás en esa convergencia en la tasa de inflación. Y relacionado con esto, el tema de que estamos metidos, sufriendo un shock externo negativo muy importante y que eso genera alguna duda respecto de los números de las cuentas externas de Argentina. Pero volviendo al tema del CEPO, yo creo que el CEPO tiene varias dimensiones. Vos tenés restricciones, primero tenés tipo de cambio múltiple, no tenemos tipo de cambio oficial para algunas operaciones de la economía, los que compiten con importaciones tipo el puesto país, el dólar blen para los que exportan, el contado con liqui y el MEP y después, bueno, el dólar blu. Dejalo de lado porque no lo controla con liqui. Tenemos un tipo de cambio múltiple. Segunda cuestión, tenemos restricciones a lo que las empresas pueden hacer en materia cambiaria, que se han ido mejorando porque han ido permitiendo cierta normalidad ahora en los pagos de importaciones y eso te empieza a generar una dificultad para acumular reservas. Pero, por ejemplo, todavía no se dejan quitar dividendos al exterior. Entonces, ahí tenés una anomalía. Y además, ni a personas ni a empresas nos dejan dolarizar con libertad nuestros portafolios. Entonces, ¿por qué hago toda esta distinción? Porque es como que yo simplificando separaría el CEPO entre lo que es la cuestión productiva para decisiones de inversión, lo que me importa es que me dejen girar dividendos, que pueda operar normalmente la compañía, no que me restrican pagos de importaciones. Eso se ha venido normalizando, pero todavía no está totalmente normalizado, no podés pagar cuando vos querés. Y por ahí el tema del atesoramiento, a mi juicio, es menos relevante. Resolver, o sea, idealmente no tendría que haber. Entonces, ahora si mañana levantamos todas las restricciones para dividendos y otras y sigue habiendo restricciones para atesorar, para convertir a dólares nuestros activos financieros como empresas, como personas, igual vamos a seguir diciendo que hay CEPO. Pero un CEPO mucho menos dañino que el actual para el funcionamiento de la economía. Y el gobierno ha venido caminando lentamente, si querés, hacia una cuestión más normal, otra vez, por lo menos en el tema de pagos de importaciones y en simplificar alguna de las tantas restricciones cruzadas que dejó el gobierno anterior. Así que yo no tengo tanta urgencia y desesperación. Bueno, a ver, entiendo que el gobierno dude en levantar el CEPO por completo de inmediato, más allá de que seguramente tendrías más oferta de dólares si no tenés CEPO. Pero bueno, tenés reserva neta negativa, todavía hay muchos pasivos de corto plazo en pesos. Bueno, y hay que estar en el tablero de comando y decir, libero todo y después si el tipo de cambio salta 30 o 40%, vamos a estar todos criticándole porque la inflación se les voló en algunos meses. ¿Cuánto de CEPO es función de, por ejemplo, de demora en las inversiones, de falta de caída de la tasa de riesgo país? ¿Cuál es la dimensión? Bueno, hay una relación. Pero recordemos que la estrategia del gobierno para las grandes inversiones, que en general son las que están asociadas, que realizan empresas internacionales, es el RIGI. En el RIGI vos no tenés, tenés más libertad en términos de que te aseguran que después de un periodo de tiempo podés girar dividendos, además de las ventajas tributarias que tiene. Entonces, en realidad lo que tenés es que, como que si el gobierno hubiera pensado, bueno, trato de que esto se me dé, dar una señal acá, no lo puedo hacer para el total de la economía, porque por ahí es tirarme una pileta que no sé si tiene suficiente agua para no estrellarme contra el fondo. Claro. Ustedes vienen siguiendo en fiel, casi un minuto a minuto, de la actividad económica, de este semáforo, estos semáforos que, bueno, pareciera que están con alzas y bajas, digamos que rojos y verdes que empiezan a alternarse. ¿Cómo estás viendo vos la perspectiva? ¿Qué es lo que pensás que viene hacia adelante? Bueno, a mí me gusta mirar, pero nosotros miramos las dos cosas, los niveles corregidos por estacionalidad, vos podés mirar tasas de variación interanual, no siempre te dan la misma visión, pero vos tenías hasta los indicadores que conocíamos a principio de mes, en general iban mostrándose más positivo. Industria finalmente había rebotado en julio, después de mostrar una caída hasta junio, en un número bastante importante, en el nivel corregido por estacionalidad. Construcción llevaba tres, cuatro meses de rebote, ventas de autos, tanto mayoristas como minoristas, también habían tenido un rebote importante. Es decir, tenías varios indicadores, la confianza del consumidor había ido para arriba, tenías alguna recuperación de parte del terreno perdido en los salarios privados formales y en el haber medio jubilatorio, pero en estos últimos días conocimos el dato de confianza del consumidor, que perdió una parte importante del terreno que había ganado y además cayó fuerte la confianza de la gente del gobierno, la popularidad del presidente. Y eso te empieza a meter un poquito de ruido. Es como que parecía que nos encaminábamos finalmente hacia una recuperación en la actividad económica y estos datos que han empezado a aparecer meten un poco de ruido. Recordemos que estamos viviendo un shock externo negativo importante, que eso normalmente te tira para atrás la actividad económica. Impresionante, antes y volviste ahora, estamos hablando de los precios. Sí. A ver, hace el ejercicio, más allá de que se va vendiendo a lo largo del tiempo, los precios no cayeron todos de golpe, pero si vos valorizás la cosecha en noviembre del año pasado, antes de que asumiera el presidente Millet y la valorizás a hoy, la diferencia debe andar en 7 o 8 mil millones de dólares menos. Estamos hablando de un shock, tema de un punto del PBI, es un número relevante, que te va a costar algo en términos de recuperación. Y lamentablemente las perspectivas para el año que viene no parecen que va a haber un rebote importante en los precios y además tenemos algún riesgo climático. Entonces eso te mete un poquito de ruido y yo creo que, junto con otras razones, eso me lleva a pensar que el supuesto decrecimiento de la economía de 5% que pusieron en el presupuesto es demasiado optimista. Vamos para el lado de los precios internacionales y mencionamos también la duda y cómo cambió algo de esta expectativa. El 2025, ya estamos ahí a las puertas, el 2025, un año electoral. ¿Cuánto la política va a volver entonces a meter ruido? ¿Pensás que va a haber, por ejemplo, una especulación por parte del gobierno en su programa tan restrictivo que le va a obligar a frenar alguna de las reformas? Bueno, lo que han planteado en el presupuesto es alguna recuperación del gasto en términos reales, porque se mantiene como porcentaje del PBI en una economía que prevén que va a crecer 5. Así que yo te diría que la política fiscal en el margen se vuelve un piquitín más laxa, mantenerse el equilibrio y estás españando un poquito el gasto. Eso no va a ocurrir porque, como la inflación la han subestimado, la de este año y la del que viene, vas a tener, si te votan el presupuesto nominal, probablemente tengas que el gasto termine en términos reales por abajo del que han previsto. Y mayor recaudación. Con mayor recaudación, es decir, vas a cumplir el número, pero vas a tener menos gasto en términos reales. Pero bueno, yo te diría que, en realidad, para mirar tu pregunta, yo creo que la política del año que viene ya influyó en las decisiones del gobierno. Porque uno lo mira en términos de decisión de política fiscal, que es muy válido lo que vos me preguntaste, pero yo lo miro en cierta obsesión por bajar la tasa de inflación a lo que dé. Entonces, bajás el impuesto país, no tocas el tipo de cambio. Anunciás un croly que empieza a generar algunas dudas respecto a la sostenibilidad del tipo de cambio real en un contexto de un shock negativo. Y todo es bajar la tasa de inflación, bajar la tasa de inflación. Entonces, ya tenés la política metida. Yo no recuerdo bien cuándo, pero al poco tiempo de asumir, el tercer mes o cuarto mes, el presidente ya empezó a hablar de la elección de medio término del año que viene. Tiene que decir que... Claro, cuando empezó a hablar de la mayoría necesaria para hacer las reformas... Que es natural que ocurra. Tiene que haber una consideración política. Pero es como que el gobierno está forzando la máquina para tratar de bajar la inflación y no sabemos si el motor del auto aguanta la presión que le están metiendo para que la inflación baje a lo que dé. Y el año que viene votar con una inflación más cerca al ritmo del croly mensual que haya en ese momento de lo que tenemos hoy, que viene al doble del ritmo del croly mensual. Regalanos tres puntos clave que pensás que los CFO tienen que tener ahora que están armando ya los P.O. del año que viene. Bueno, yo diría que... A ver, el gobierno hoy... Hay algunas dudas respecto de la capacidad del gobierno de hacer frente a los pagos de deuda en dólares que tiene. Y yo creo que para eso han diseñado el blanqueo, el RIGI, tratando de que por lo menos entre algunos de los dólares a la economía, los RIPO. La primera cuestión que se va definida en el corto plazo es si le fue bien o le fue mal al gobierno en términos de volumen. ¿De montos? Yo creo que sí, que va a haber más fondos de lo que por ahí se ha especulado en los diarios en los RIPO. El blanqueo viene razonablemente bien. Lo que pasa es que el blanqueo no le da plata al gobierno. Le da reservas brutas pero no netas. Le va a dar liquidez al Banco Central. Ojo, contentarse ahí. Y la otra cosa es que le va a dar algo de multa por la plata que quede afuera. Porque toda la plata que venga acá no va a pagar multa. Se va a canalizar a través de alguno de estos vehículos que te va a ayudar a recuperar paridades o a que las empresas consigan algún financiamiento. O sea, está bueno que salgan dólares del colchón y se inyecten en la economía. Eso te da algún espacio. Pero lo que se blanquee de afuera, lo único que te entra a la Argentina es la multa. Es que la multa es baja, además. Entonces, me da la sensación de que el blanqueo te va a ayudar pero no te cuadra el círculo. Por eso me parece que están tratando de armar estos RIPO. Bueno, veremos cómo les va. Lo que viene del contexto internacional parece que está bien. ¿Pensás que le fue bien a Millet la exhibición en Wall Street? El discurso generó alguna duda, sobre todo cuando habló de la inflación cero, que en realidad se refería a inflación en dólares cero. Entonces, es el fondo del crawling más la inflación internacional. Yo no lo escuché del discurso, así que mucho no puedo hablar sobre eso, no tuve oportunidad. Pero vi un poco el comentario ese y vi también las aclaraciones de gente cercana al gobierno. A ver, yo no sé lo que esperaban los que estaban presentes. Me da la sensación también que era un poquito ingenuo esperar que el presidente anunciara levantar el CEPO en Wall Street. Lo hubiera anunciado acá, seguramente, si esa era la decisión. Lo que yo también creo es que, así como este gobierno tiene un gran convencimiento fiscal y lo ha llevado a la práctica, el gobierno no le gusta al CEPO, ni al presidente, ni a su equipo económico, ni a su equipo de gobierno. Entonces, uno lo tiene que entender como que se están tragando un sapo, que están haciendo esto como el gobierno anterior que estaba enamorado del CEPO. Y que, bueno, por ahí están siendo muy cautelosos, no sabemos si mucho o poco, o sea, más de lo necesario, probablemente no a mi juicio, en decir, bueno, levanto el CEPO y corro el riesgo. A mí me preocuparía si eso no ocurre bien entrado el año que viene. O sea, uno después de la elección de medio término deberíamos tener una flexibilización importante del CEPO, más allá de que todavía tengamos restricciones para el atesoramiento. Y ahí también hay otra discusión. Recordemos que Argentina, por ejemplo, en la época que Néstor Kirchner era presidente, vos tenías un límite para las personas de dos millones de dólares por mes. Había CEPO. Si vos querías comprar dos millones de uno, no podía. Ahora, desde el punto de vista de la relevancia de ese CEPO, de lo que te podía trabar, esa decisión, que yo creo que además va a ser probablemente la última a levantar, era prácticamente irrelevante. Porque ¿a cuántas personas limitan la Argentina que no puedan comprar para dos millones de dólares por mes? Y bueno, muy poquitas. Entonces, digo, hay que calificarlo un poquito. Daniel, muchísimas gracias. Nos quedaron muchas cosas en el tintero. Así que la próxima seguramente vamos a seguir. Todo gusto. Nosotros seguimos en el CEPO Summit. CEPO Summit.